¡Suscríbete al canal! 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 ¡Moroco! ¡Para la música! para la música gracias señor gracias dios ya es de noche señor quédate con nosotros gracias por permitirnos tener a moroco una semana más gracias señor señor usted me da horas de vida ese brazo señor me es como que me pasa corriente ahí va y ahora señoras y señores por favor ha llegado el momento de saludar a mamá a la hora del día 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 al mismo hora de acudir al agua no está alejando hay que saber todo se está mirando para mí de contra y ahora de la cintura, se nota que esa güera se sopa esa rosura, ay. ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Buenos música! ¡Ay, qué bueno, señor Chavana! ¡Qué rico! Siento mucha energía con usted. ¡Buenos! ¡Venga! Déjame pasarle un poquito de buena energía. Hace falta, señora, hace falta. Ahí está. Estoy pasándole mucha energía porque yo estoy conectado al universo. ¡Bendito Dios, señor Chavana! ¡Claro! Nada más no me aprecie tanto porque tengo el anillo de ese lado. ¡No hicimos el que roba, Chavis! Oigan, déjenme decirles algo que ustedes no saben. ¿Qué pasó? Y yo se los voy a decir porque soy periodista. ¡Ah! ¡Ya va a empezar! Nada más, este... ¿Quién está en el audio? Michelle, quita la música de mi chícharo porque está a todo lo que da. A mover los pies. Pero... Gracias, ahora sí. La semana pasada salimos de este programa y Laura García sufrió un percance. Ah... Un accidente de tránsito. Y lamentablemente tuvo que ser llevada al hospital porque empezó a sangrar mucho de su frente y de la nariz. Porque el impacto la llevó a que ella se golpeara no sé si con el volante o como haya estado el asunto y se desmaya y termina en el hospital. Como su pareja no estaba en ese momento con ella vive un momento muy fuerte de estrés y presión y la azúcar se le eleva tanto que le provoca un parálisis una parálisis facial y apenas se está recuperando Laura García. Pero quiero decirle a Laurita que gracias a Dios está usted con nosotros. Bendito Dios en ese parón entonces me van a estar dando los masajes y todo eso y masticar chicle y varias terapias pero estoy bien no pasó mayores y doy gracias a Dios tuvo la culpa en la otra camioneta que me pegó. Así es. Entonces bendiciones para Dios y gracias. Bueno Dios es el que nos envía las bendiciones hasta todo. O sea que no haya pasado más que no haya pasado más ¿sabe que Laurita? no se me estrese porque usted está bien no pasó nada eso se le va a quitar mañana cuando empiece usted a ejercitar porque quienes hemos sufrido de parálisis facial nos tardamos una semana dos semanas 15 días ya y recuperamos al 100% la movilidad. Ya estaba más el labio así ya va más normalito el ojo el ojo ya lo puede cerrar un poco ya lo cierra claro y ahorita ya me falta bien poquito ya bien poquito entonces lo que voy a hacer ahorita para que se recupere lo más pronto posible le hablé a un boxeador para que le dé los tres y le enderece la cara que le acomode todo porque hay que hay que hay que hay que ejercitar eso tiene razón eso hay que ejercitar con el músculo con los masajes claro masajes masajes abrazo grupal señor cariño ándele hay que hacer esos masaquitos la coqueco y eso todo a ver muchachos todo vamos a hacer ejercicios u a u a u a eso es todo ellos ya tienen experiencia ellos ya saben claro pero es parte del proceso que usted debe llevar claro que si señor entonces cálmese yo estoy tranquilita yo la veo que no está tranquila cálmela señor cálmela señor yo no lo veo usted chame si me vuelvo loca me da mucha me da mucha energía ya quisieron que mi vieja ay usted cree que no o sea que este pantalón que traigo el día de hoy se me vea muy chic usted cree que no se quedó muy chic usted cree que no se quedó bien celosa juan muéstrenos sus calcetines señor muéstrenos sus calcetines bien grandes los tenis ay ya no sean así por favor no se ría porque se ríe de lado así risa discreta no se le va a quitar mañana con dos o tres cachetadas se le va a enderezar ay que rico no se ríe de lado y eso lo hago así para que usted lo tome más like y que esté consciente que las cosas van a volver a su nivel ok ándele ok entonces muchachos el día de hoy los muchachos que nos acompañan aquí en el estudio vamos a hacer vamos a agarrarnos de las manos por favor somos hermanos somos hermanos y vamos a enviar nuestra energía a la señora Laura García levantando las manitas así y luego una, dos, tres ¡uh! ¡Laura! ¡Laura! ¡uh! ¡Laura! ¡Cámara! ¡Ya se la saben! ¡Ahí ya se la saben! ¡Los menores de edad! ¡Váyanse a su lugar! ¿El de qué? ¿El de rojo? ¡El de rojo! ¡Ven! ¿Qué pasa? ¡El de rojo! ¡Ven! ¡El de rojo! ¡Ay! ¡El de rojo! ¡Qué es mayor de la... ¡Qué baje! ¡No! ¡Váyanse a la mamacita que se está fijando! ¡¿Dónde está bien? ¡Qué baje el taquero del tronco! ¡Yo no sé! ¡Enferma, enferma! ¡Y mira nada más a quién le echó el ojo! ¡Veo! 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 ¡No le saque! ¡No le saque! ¡Ve! ¡Ya! ¡No le saque! ¡Está chiquito! Mira, ¿no te gustaría tener una Sugar Mami? ¡Está chiquito, señor! ¡No! ¡Sugar Mami! ¡Es por amor! ¡No, mi amor! ¡Veo, Chavis! ¡Es por amor! ¿Cómo te llamas? Kevin. ¡Se llamas Kevin! ¡Kevin! ¿Quién gritó a la Kevin? No es la Kevin, es Kevin. ¡Es Kevin! Kevin, ¿en qué semestre vas, bebé? Voy en quinto o cuatrimestre. ¡Va en quinto o cuatrimestre! ¡Abrazo grupal! ¡Nada más! ¿Cómo quieres que te digan? ¿La Kevin o la Kev's? ¡La Kev's! ¿Y dónde estás estudiando, Kevin? Estoy estudiando en la Universidad de León. ¡En la Universidad de León! Sí, en la Universidad de León. ¿En la Universidad de León? Aquí está. ¡Ah, ok! ¡Ah, ya! ¡Ah! ¡Ah, aquí! Es que me puso nervioso. ¡Qué padre! ¿Y cómo ruge un león? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Amico! ¡Wow! ¡Ay, Chami! ¡Saca las garras! ¿Cómo hace un león? ¡Saca las garras! ¿Y cómo hace una leona? ¡Brujo! ¿Cómo hace una leoncita? ¡Miau! ¡Ah! ¿Y cómo hace un leonzote? ¡Pruja! Oye, y cuéntame, el día de hoy están haciendo un tour por las instalaciones de Canal 6. Sí, así es. ¿Cuándo llegaron? Acabamos de llegar en la mañana. ¡Ay, acaban de llegar! ¡Coverda, teluca! Bien, hagan el río. ¿Dónde está la Universidad de León? Somos de León, Guanajuato. ¿De León, Guanajuato? ¿Qué parte de León, Guanajuato? Pues, ¿de la colonia Paraísos? ¡Ay, cómo no! ¿Qué le he dicho, señor? ¿Qué le he dicho de la Paraísos? De una colonia bien fina. Es como el Pedregal. Algo así. Algo así, ¿verdad? Oiga, y bien bonito León. Todavía está el Cerro del Cubilete. Sí, pero ese está en Silao. ¡Ah, en Silao! ¿Qué le he dicho de Silao, señor? ¿Qué le he dicho? Oye, han ido ustedes a Celaya. No, yo no, señor. ¿Y usted es Celaya? Sí. ¿Sí? Pero cuando está oscuro, no. ¡Qué bonito Celaya! Es que Celaya, déjenme decirles, que tenía un equipo de fútbol en Primera División. Ahí jugó Emilio Butragueño. Y hubo Sánchez. Entonces, varias veces yo fui a Celaya a ver los partidos del Celaya. ¿Usted es Celaya? Sí. ¿Sí? ¡Qué bien! Y entonces, allá jugaban los tigres y los rayados. ¡Metiroso! Y mi señor, se tropieza hoy y se cae mañana. ¡Moberta, teluca! Bueno, en sí, lo que es todo Guanajuato, Guanajuato, Guanajuato capital. Oye, qué hermosa ciudad. Con esos túneles de Guanajuato, el Callejón del Beso. De allá es Esmeralda Bo. La trajimos en una vitrina. San Miguel de Allende, señor, también. San Miguel de Allende. Ay, no, qué hermoso, Guanajuato. Yo quiero muy besar a Guanajuato. Déjenme mandarle unos besitos a Guanajuato. Ay, Dios. ¿Qué? ¡Ay, no! Llega el Pilo en el beso. ¡Qué bárbaro! Señor. ¿Qué pasa, Chau? Dice que aparte de mercadólogo, es mago. Es mago. Ya desaparece toda. No, no, no. Agua. Es mago. Es mago. Sí, me quito los dedos. ¿Te crees? Sí. ¿Y dónde lo guardas? Vamos a ver este acto de magia. Vamos a ver este acto de magia. Pero enfoquenla, ¿eh? Para que vean. No, pues, dedo índice. Vamos a ver. Una toma al dedo índice, por favor. ¡Oh, muchachas! Aquí está. Señor, díselo por poder. ¡Impresionante! ¡Búsquenlo por poder, Pedro! ¡Impresionante! Lo trae guardado. A ver. ¿Dónde lo trae? ¡Qué le pasa! ¡Ya lo guardó! ¿Dónde lo trae? Búsquenle el pedazo. ¿Dónde lo trae? ¿Dónde lo trae? ¿Dónde lo trae? ¡Abrazo grupal! Oye, Kevin, le sacaron la cajeta de Zelaya. ¿Tienes pareja? No. ¡No tiene pareja! Pero la mano... Kevin, déjenlo, por favor. ¿Le vas a sacar petróleo? ¡Ve para acá, Kevin! ¿Le quieren leer la mano? No, no, no. Le queremos encontrar el otro pedazo de dedo, señor. ¡Y en Zelaya, ahí está la cajeta! Kevin, un placer poderlos recibir. Qué gusto tenerlos por acá, por este programa. Y ojalá puedan ustedes encontrar su verdadera vocación. ¿Qué fue lo que te llevó a elegir esta carrera que están estudiando? Pues estamos estudiando mercadotecnia y pues creo que las relaciones públicas, ¿no? Y pues en el negocio, más que nada estar en el negocio. ¿No piensas escribir un libro sobre tu vida, no? No. ¿Cómo pasó lo del dedo? No. ¿Qué fue lo que te pasó en el dedo? Pues como León es de fabricantes de zapatos, pues mi papá tiene una empresa de zapatos. Y pues en la máquina. En la máquina me lo moché. ¿Cuánto le dieron, señor, ahí por el dedito? ¡Soy periodista! Aquí tengo la imagen cuando le cortaron el dedo. Ah, no es cierto. Es chavo hecho. Un placer recibirlos. Muchas gracias. Bienvenidos siempre, mis amigos de Leo. Saludos. Y esta semana descubrimos a la tercera protagonista de Mitad y Mitad. Regresa el reality que enamoró a todos. Mitad y Mitad con una tercera protagonista. Doctora de profesión. Sexy, inteligente, coqueta y carismática. Dispuesta a encontrar el amor. Mitad y Mitad con la doctora Espejel. Inscríbete, manda tus datos personales y redes sociales a Mitad arroba multimedios punto com. Gran estreno, miércoles 13 de marzo, 9.30 de la noche. Por Narcés. Cárvara, la doctora Espejel. Si ustedes quieren inscribirse por la doctora Espejel, manden por favor un correo a la dirección que aparece en pantalla, mitad, arroba multimedios punto com. Va a estar sensacional. Y el día de ayer, en el programa de Menos Serio, que es En Serio, estuvo mi compañera de conducción para este reality. Ella lo anunció y yo solamente transmito la nota para que ustedes sepan quién va a estar con este humilde servidor conduciendo Mitad y Mitad. Ana César. César nos tiene una noticia bomba. Tengo un proyecto muy importante que estoy muy contenta, muy feliz por la oportunidad. Quiero agradecer ampliamente a Multimedios, a cada uno de las personas que hicieron posible que próximamente van a estar viéndome junto con el señor Ernesto Chavana, como co-conductora de Mitad y Mitad y Mitad. Lo vas a hacer muy bien. Honestamente, he visto tu trabajo desde hace mucho año. ¡Ana César! Será nuestra compañera en la conducción de este reality de Mitad y Mitad. Habrá más noticias, pero esas no las puedo decir hasta que se acerque la fecha. Es el 13 de marzo. Y además, en el programa de anoche estuvieron mis compañeras de este programa. Felicidades, porque la verdad estuvieron muy poco tiempo, pero les dieron el espacio. Ah, sí les dieron como 50 minutos. No, y todo lo que platicaron tan interesante. Yo lo vi completo, el programa estuvo... ¡Qué bueno! ¡Uf! ¿Todo lo que le dijimos, Chavis? Todo, todo lo que dijeron de mí. ¡Bien, padre! Ay, no, que siempre los apoyo y no sé qué. Que lo queremos tanto. ¡Ay, qué padre! ¡Floros, flores, señor! ¡Ay, que les consigo el catering también, el camerino y tal! ¡Sí, claro! ¡Frutitas! 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 ¡Frutitas de piña, de naranja! ¡Que es muy buen padrino y todo! ¡Sí, padrino, padrino! ¡No visito a mis ahijados! ¡Oye, vamos con música! ¡Sí! Es una agrupación que yo tuve el gusto de conocerlos desde que estaban en la maternidad con Chita. Porque ahí nacieron. ¡Están bien chiquillos! ¡Corre, corre, corre! Por favor, Dulce, vaya con los muchachos. Es el Grupo Resalte. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos. Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. ¿Tan chiquitillos y ya tan exitosos? ¿Tan los tocillos? Bueno, más o menos ahí. ¡Qué bonitos! ¿Cómo que más o menos? No, más o menos chiquitos. Ya di que están tocando en la colonia. ¿Ya? ¿Ya los conocen? No, sí, vamos ahí. Gracias a Dios. Muy bien. Por toda la gente, todo el apoyo que hemos recibido. No, Pollo conduce, pero el domingo no está Pollo aquí. Cuéntame, por favor, sus plataformas. ¿Dónde los encontramos? Estamos en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, como Resalte MX. Así nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Perfecto. ¿Y con qué empezamos, muchachos? Con un guapanguito. Órale, para bailar. ¡Todos a bailar! ¡Así! ¡Vámonos! ¡Grupo Resalte! La boda la celebraban en la selva del Coyote. La boda la celebraban en la selva del Coyote. Estaban los huecolotes cantando bienes y esotes. Estaban bien borrachotes cuando llegó el teconote. Cuando llegó el teconote. Calemándoles el mitote. ¡Grito a toda la raza! Hoy se casó el Huitlacoche. Hoy se casó el Huitlacoche. El Huitlacoche. Acábamos a la boda la celebraban en la selva del Coyote. La boda la celebraban en la selva del Coyote. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 contáctalos 81 83 11 66 60 o envía whatsapp 81 26 40 80 10 o visita las redes sociales que aparecen en pantalla puedes acudir a sus instalaciones de lunes a sábado desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche para que los conozcas y separes tu fecha están ubicados en gonzalitos 2045 colonia urdiales entre leones y ruiz cortines en monterrey los esperamos en es my party gonzalitos pierna de pollo con muslo fresca 22 99 huevo san juan 82 99 aceite supervalio a 29 99 agujas norteñas para azar a 159 99 que traigo está deshidratado yo sé cómo hidratarlo contrata el nuevo servicio full connected home de mega full velocidad full cobertura full entretenimiento vive una experiencia full full connected home de mega todo por sólo mil pesos al mes dile adiós a los tratamientos costosos nuevo nutribela 10 con queratina natural amiga guau amiga qué pelazo fuiste al salón seguro te hicieron algo con queratina no amiga ahora tengo la queratina en un tratamiento que me hago en casa todos los días enséñame nutribel agregó a sus 10 poderosos ingredientes el ingrediente lo más utilizado en las estéticas la queratina natural pero suena caro para nada puedes comprarlo en tarro desde 18 pesos por eso tu pelo de salón todos los días sin pagar una fortuna además usarlo es muy fácil después del shampoo aplicas nutribela enjuagas y listo ya no necesitas acondicionador nuevo nutribela 10 con queratina natural nutribela suma a sus 10 ingredientes la queratina natural el ingrediente top de los salones de belleza nutribela 10 no tiene ni uno ni dos ni tres sino 10 ingredientes y ahora con queratina natural para dejar mi pelo desenredado y sin frizz busca nutribela en tarro desde 18 pesos cuenta una leyenda que la diosa de la luna con hilos de vida abordó a méxico juntos somos los hilos que tejen nuestra historia nuestra comida y nuestras tradiciones victoria aprovecha las mejores ofertas para tu auto entre viño refacciones compra una garrafa de aceite pálvula y sintético y llévate filtro de aire y filtro de aceite gratis además 20% de descuento en bujías auto light de iridio y ht todo para tu auto en un solo lugar de viño refacciones vigencia 28 de abril aplica restricciones así suena la tarjeta de crédito de mercado pago mil mexicanos ya tienen su tarjeta de crédito mi hermano porque sus meses sin intereses ya los tiene bien enamorados suena bien abre tu cuenta cuando el camino nos reta estamos siempre listos con soportes de motor que exceden durabilidad y desempeño de equipo original y con 12 meses de garantía dura las refacciones hechas para durar de venta exclusiva en autos son esa tos se la vamos a quitar con algo más natural tu kelly infantil corre para acá tu kelly con edera elix desinflama las vías respiratorias expulsando las flemas con una tos efectiva recuerda si las flemas se van la tos también tu kelly infantil si vas a pasar la mayor parte de tu tiempo en una silla recuerda algo está sentado para mandar méxico manda corona fin de semana de orbital en exclusiva mayela entrevista millonario álex fernández y jessica coach emilio en las calles de la ciudad con chismes de sus extra bajos que le pagaban más al ayudante que a mí a ustedes les pagarán pagarías tu platillo en una boda que tú eres invitado orbi diviértete sábados y domingos 4 de la tarde canal 6 regresa el reality que enamoró a todos mitad y mitad con una tercera protagonista doctora de profesión sexy inteligente coqueta y carismática dispuesta a encontrar el amor mitad y mitad con la doctora espejel inscríbete manda tus datos personales y redes sociales a mitad arroba multimedios punto com gran estreno miércoles 13 de marzo 9 30 de la noche por canal 6 como se dice para el reto y le damos la bienvenida precisamente a la protagonista la tercer protagonista de mitad de mitad la doctora la doctora la doctora tengo mal de amor buenas noches como esta ella es doctora cirujana dentista a las mejores carillas cuáles son las mejores carillas cuáles son las mejores carillas las de circonia y las de disilicato de litio las mejores carillas son las que están bonillas ah las que hago yo también ay ya sé oiga cuánto impacto ha tenido ya se quieren inscribir hasta en la calle cuando la ven están llegando muchos correos señor chabana y estoy bien agradecida y estoy bien emocionada también sí ya se le ve en la cara sí señor oiga y qué le dice la familia porque usted va a usar la televisión para buscar el amor a ver si ya me sale esto señor chabana qué le pasó la roca la roca la roca el anillo el anillito ay el que es de verdad pero por ejemplo baratito usted qué busca entonces el verdadero amor que la lleve al matrimonio bueno es que usted dice anillo o que le empate las muelas una persona con la que pueda salir que me pueda enamorar que se convierta en mi pareja en mi novio y en algunos añitos ya en algunos añitos en cuantos añitos usted es muy joven yo creo que unos tres añitos señor chabana mientras termino mi especialidad y bueno ya familia ay qué padre pero usted era una mujer muy introvertida cuando estaba con nosotros en las noches del fútbol o en el prueba de show es que mi mamá me regañaba señor chabana llegaba a la casa y con la chancla órale por qué no es cierto porque la poníamos a bailar la reta pum 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 sí como no algo así pero ya maduro ya soy una mujer independiente no me diga ya estoy grande a poco ya vive usted sola bueno no pero ya me mantengo yo sola ay es casi lo mismo no 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 independiente es cuando bueno hasta cierto punto puede ser cuando ya solventa usted sus gastos exactamente cuando ya no le pide al papá para la gasolina cuando ya no le pide al papá para el metro para el recibo para el taxi para el uber para el chofer así es ah ya trae chofer para las comidas ah para la rompita y por ejemplo usted que hace en un día normal yo me levanto voy a yoga vuela y se acelera vocaliza no me levanto voy a yoga veo pacientes hago mis vueltas es que es que ahorita como me salí de trabajar hace dos meses señor Chabana ahorita estoy en proceso de poner mi clínica dental si Dios quiere en septiembre ya va a estar a tope y están invitados obviamente la inauguración y cuanto mide esa clínica la poca es de cuatro pisos cien metros cuadrados señor Chabana y todo cabe en cien metros cuadrados todo me va a caber ahí y la clínica de la doctora espejel así es se va a llamar ámbar estudio dental órale para septiembre septiembre déjeme le dar un nombre ahí si va a ver cita Ludi te lo prometo dientes de TV oiga es difícil ser dentista porque cuando va a anestesiar o sea usted va a clavarle la aguja el miedo de las personas es ir con el dentista así es porque dicen te voy a hacer una limpieza y tú ay si si voy y no vas y cuando te te imaginas tú que vas a ocupar que te duerman todo pues te tienen que inyectar así es pero es que hay un secreto señor Chabana ay cuente el secreto la voz de animador infantil hay que saber como calmar al paciente decirlo sabes que va a pasar esto va a ser un piquitito de hormiguita así chiquitito también le haces al paciente para que siente y para que diga ah voy a sentir eso en la boca se pone una pomadita para que no siente el piquitito y listo mis manos son mágicas no sientes nada con voz de personaje pero la inyección es que a mí me han hecho trabajos en los dientes y hay muchos colores y yo quiero el más blanco de todos reguetonero las pidió reguetoneras carillas reguetoneras reguetoneras ok y esto de los piquetes a mí me da mucho miedo doctora pero lo mejor es acá en la cabecita porque a veces te la dejan ir más allá tú sientes cuando la aguja está entrando en tu encía yo siento que es más que nada acá en la cabeza señor y no le ha entrado a Chueca la verdad no porque si no me se le atora y como se la sacan no no cuál es el proceso después tendríamos que hablarle a un cirujano maxilofacial es otro especialista para que vaya y haga el procedimiento de retirarle la aguja que se va a quedar ahí saturada pero saben ustedes algo que de verdad es muy interesante cuando tú vas con un dentista de primer nivel primero ve cómo estás mordiendo cómo está fijado tus dientes de arriba y los de abajo porque la mordedura tiene que ser la parte de arriba va sobre así ponme la cámara lateral por favor para que vean cómo debe caer la dentadura de arriba así sobre la de abajo es correcto es correcto señor Chavana por eso te van modificando con los brackets con los brackets o con los alineadores o inclusive hay pacientes que dicen yo no quiero ortodoncia yo no quiero alineadores a mí hazme carillas hazme una rehabilitación completa ponme coronas y ya tengo mis dientes derechitos pero pues no va a estar padre eso pues no es lo ideal porque obviamente se tiene que generar un desgaste en tus dientes y le quitamos tiempo de vida a los dientes y para las personas así como Laura García ya se fue señor ay se sintió mal la bonita García saludos a mi vecina para esta hora ya debe estar atraviesese, atraviesese pásale, pásale, no hay ningún problema saludos a mi vecina doña ortodoncia yo no, nada más le dije inyección y se fue corriendo cierto ¿cómo le hacen para evitar la caída de los dientes? porque ya hay muchas personas que por miedo a atenderse se le van cayendo sus dientes señor Chavana, la higiene dental es lo primordial si usted se cepilla los dientes use el hilo dental y enjuague bucal inclusive la ida al dentista la puede dejar cada seis meses sin ningún problema o sea dos visitas al año ok eso es lo primordial es como si yo le pregunte ¿usted se baña todos los días? ay claro que no ¿cómo que no? ay no porque no hay agua yo me baño cada quince días yo si uso el hilo dental ¿pero usted quién es? todo el día y todos los días si señor trabaja con una talla ay si se ve ella tiene estrellita señor Chavana todos los días el hilo dental yo usaba hilo dental señor pero si es bien incómodo claro que sí traerlo siempre contigo fíjese que una vez yo usé eso ella andaba bien oreado señor me salía por un lado me hacía así y salía todo el olor rico es mejor el palillo de dientes o el hilo dental el hilo dental señor Chavana el palillo de dientes se puede ahí quedar un pedacito doradito también y puede dañar la encía inclusive puede sangrar claro entonces lo más recomendable es el hilo dental el hilo dental no queremos eso use el hilo dental a veces va a ser incómodo porque va a estar ahí golpeando todo no voy a traer hilo dental a la práctica señor Chavana yo trae aquí este hilo dental con eso no ese no es ese no hermano oiga y como ¿cuántos pacientes tiene usted en un día? como unos 7 entre 7 a 10 pacientes al día no me diga ay yo me voy a ser dentista si verdad y luego pues cada consulta ¿en cuánto anda ahorita en la consulta? está desde 500 hasta 1000 pesos dependiendo del sapo de la pedrada o qué? no dependiendo qué es lo que te quieres hacer si quieres una valoración con un diagnóstico pues es 500 y si quieres valoración, diagnóstico, limpieza, plan de tratamiento pues ya va en 1500 1500 ok no, 1000 pesitos está en promoción para que vaya excelente y ahora aquí está la protagonista de la invitada la doctora Espejel y nos canta Marte de Sofía Reyes ¡Adelante! ¡Adelante! que sin ti salías a la calle diciendo que no era así crees que me iba a quedar por ti llorando ya no soy yo que te iba a aguantar cada culo que te enamoró te cuento no eres tú soy yo sí porque tú el idiota eres tú de la María y te aviso la cagaste dormiste en otra parte conmigo te quemaste ahora anda Marte que aquí no te quiero aquí cajaste conmigo te rajaste me heriste como a nadie y me dijiste que ni siquiera saliste a divertirte pero no te conozco lo que hiciste yo sé que contra lo que tú le diste le diste mi rusa favorita pero no se le ve tan bonita mi perfume no se te quita y aún lejos me tiene cerquita crees que me iba a quedar por ti llorando ya no soy yo que te iba a aguantar cada culo que te enamoró te cuento no eres tú soy yo sí porque tú el idiota eres tú y te aviso la cagaste dormiste en otra parte conmigo te quemaste ahora anda Marte que aquí no te quiero aquí cajaste conmigo te rajaste me heriste como a nadie ahora anda Marte que aquí no te quiero aquí bye bye adiós bye 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 gracias muchas gracias y mucha suerte ya empezamos el día 13 13 de marzo aquí los espero a las 9 y media noche y si usted quiere ir por el amor de la doctora espejel envíe un correo mitad arroba multimedios punto com lo está recibiendo dianita salinas le está mandando los correos a la doctora espejel la doctora espejel está revisando está computando todos los correos y ahí decide quién sí quién no este está feo este está guapo este tiene billetes este no tiene billetes este me conviene para que sea doctor traen músculo señor chabana ya los vi ya los vi ay es que usted quiere un musculoso no yo no soy exigente pero pues si llega pa poco no cualquier garra puede llegar no o sea con que tenga buen corazón con eso con eso tengo o sea una garra con corazón sí con corazón y que sea bien lindo qué bonito mensaje será verdad o será mentira lo que dice era verdad muchísimas gracias señor chabana en esta temporada 2 de los multirapers muy buenas noches yo soy finicio y estamos listos para empezar la sección que marca los verdaderos puntos señor chabana no sin antes mencionar y darle un especial agradecimiento a la banda de conecta que miren nada más lo que nos trajo para el ganador del día de hoy conecta para que lo sigan en sus redes sociales un saludo al pelón y estamos listos para empezar señor chabana me parece sensacional antes de empezar también quiero mandar un saludo a uno de los compañeros freestyleros no sé cómo llamarle ajá pero que se le quemó su casa ah el buen mito no se le quemó su casa fíjese que él tenía la vulca una vulcanizadora justamente así que le deseamos toda la fuerza y esperemos se recupere muy pronto tiene el apoyo de todos nosotros y pues gracias por mencionarlo señor chabana porque vamos a hacer un evento a beneficio vamos a hacer un evento ok en el 2030 vamos a hacer algo para que pueda recuperar su vulcanizadora ojalá pronto señor chabana pronto pronto vamos a ver qué hacemos claro que sí pues vienen dos retadores ok listos para retar a los multi rappers vamos a hacer una dinámica bien rápida para ver si traen los competidores quién quiere pasar primero quién es el chido tu nombre hermano nicos chris chris seguridad ruido para chris la gente nico sánchez y se me hace que es un talibán vamos a ver se vale rapear solo en español no en afgano ni en arameo ni en hebreo estamos listos entonces los multi rappers estamos listos pásenle a este lado multi rappers toda la banda que no los conoce ruido para los multi rappers así que ya se la saben papá vamos con todo vamos a ver si los retadores si traen dj árbol está listo con el beat y vamos a darle la gente grita bien prendida ruido 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 señor productor estamos ready dj árbol suéltame ese beat ok la mano arriba la mano arriba la mano arriba la mano arriba y todos juntos se lo damos en 3 2 1 tiempo la mejor de style de la televisión saludos a la gente que viene de león oye la verdad mira este ya lo croma eres de león no porque cara de momia cara de momia pero aquí eso no funciona man yo rapeo y sabes que entro en la zona vine a multimedia para hacer la bomba si quieres te enseño como solo sígueme la onda yo yo sabes que dice así yo ey mira que traigo el estilo y no me aguito de donde sacaron a este muchachito mi música es rápida y como suena tienes mucho que dar y nos diste pena ajena di pena ajena pero men aquí todos vienen a bailar no solamente ser MCs por eso en la batalla yo ya de ti la kill viniste con eso no me diste ni un solo g no 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 creo que me ganes este rapper es la broma viene para el rebane fuera se queda no pensé que iban a rapear hoy los indigentes de la alameda tienes feria carnal me puedes dar para el pasaje para que me pueda llegar por favor si tienes tan bien pero no me trae freestyle en hematoma cuando yo rapeo hermano lo no hago de broma yo tiro freestyle toda la semana te doy un 20 vato o te me vas a pata yo no voy a pata campeón yo no voy a pata y lo sabes el laión porque aquí no fumo cigarros pero yo si me voy en carro no tienes talento ni tampoco léxico yo voy a ser el rapero más pesado de México en serio que vengo y te la clavo certero unos golpes en orgullo y de regreso pamederos pamederos pero yo soy ya de México neta que eso me pareció bastante patético no me gusta tu estilo ni lo estético mejor ponte a romper fuerte igual que cáncer es épico qué qué hijo estético no puede hacerlo yo veo de lo estético oye eres muy patético porque no eres nada no eres John Lennon ay ay qué cosa tú de eso tú conquistas neta que no rozas justo en esta pista viene con bling bling a la pista pero yo los conquisté con la mano arriba hermanos de toda la cultura porque yo hago que mi rima si saquen bulla aquí se respeta mi cultura ellos no vinieron tan de lejos hermano para escuchar esta basura no justo equivocaste vino para apoyar la cultura por eso tú fallaste porque no me ganas ni siquiera en la altura un saludo para la raza de Skull Hardy chequen como el campeón lo hace muy fácil vinieron de Guanajuato mis bros si vienen de Guanajuato lo tiramos a León me tiran a León es en serio Lion este güey siempre falla perdiste en titanomáquia ¡Ruido! 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 En San Maristán bien hecho hermano bien hecho un poco tranquilo un poco apagadón pero lo sacó a todos así que vamos a darle paso a tu lugar hermano el siguiente competidor ¡Ruido para Omar! ¡Román! ¡Román! ¡Omán! 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 ¡Ruido para Omar! ¡Ruido para Omar! ¡Misma dinámica! ¡Omán! Recuerda no tirar paja, no debes de ponerte nervioso. Tienes que ir con toda la actitud, porque los multirappers andan con todo. ¿Estamos ready? ¿Listo? ¡Ruido play! DJ Árbol, suéltame ese beat, papá. ¿Cómo dicen? El abuso está en la casa, pero... ¡Uy, no más! ¡Mano arriba, gente! ¡Mano arriba, todo el mundo! ¡Toda la gente de León! ¡Y se lo han dado! ¡Tres, dos, uno! El arbusto, mira que ya tiene una carrera. Estos brindales, la neta, me desesperan. No me ganan ni adentro ni afuera. Te mando para León para que hagan las carteras. A León, yo soy de Monterrey. Y he venido para convertirme en rey. Mi palabra es la ley. Y ya me conocieron y te lo dije antes. Ey, estamos en Monterrey. Tú eres el rey de la reina gay. Por eso sabes que mi estilo te notea. El rapto es de payasos, hay payasos que rapean. Ey, y tú eres mi reina. Y tú, Rupi, que plebeya. La tengo de lado. Yo soy la bestia, está enamorado, ella la bella. Sabe que vengo rapeando con todo el estilo. Yo vengo, le meto todo el flow que yo vengo rapeando. Siempre en directo. Algo que le noto a este rapero. Voy a dejarte más abierto el trasero que el expansión negro. ¿Alguien le entendió? Ese traba lenguas. Para eso rapeas. Mejor córtate la lengua. Te vistes de negro, mejor pide la tregua. Toda la banda con la mano bien arriba. Que llegó el MC y que a toditos los derriba. Conmigo ya no hay queja. Ya vieron como mi punchline le atravesó sus orejas. Siempre me tiran de la facha. Raperito, a ti te pongo tacha. Tú me trajiste aquí para que todos vieran que soy el mejor de Solín. Pero cállate que tú eres un bobo. Yo le pego bien claro. Yo le pego a todos. Si con uno no pueden estos bobos. Dime por qué le pones a todos. ¿Por qué le pones a todos? Primero le pongo un baile a este mono. Soy cara seca. También soy masai. Uso kimono. Cállate. En esto sabes que vengo certero. Hoy tu cara la voy a dejar llena de agujeros. Pero bueno, en serio, pura rima improvisada. No te acerques demasiado. Yo sí te agarro patadas. A ver, dámela. Pégamela. Te la vas a tragar. Que me parta tu porque no lo haces mal. Porque dices maldiciones. Esto es en serio. Ey, hermano, métele más criterio. Porque señalas a mi compañero. Te quería matar yo. Pero ya se me adelantaron los nervios. Que no me trabara. Él también ya se trabó. Mi lugar yo me lo busco. Y al contrario, que él se vaya a mi bro. Silencio. Que llegó el campeón. El único que te rompe. La improvisación. Chavana. ¿Cómo ves a este güey? Oatfeet de rapero. Oatfeet moroleón en Cintermex. Campeón de qué. Si te la regalaron. Te ayudaron. No sé por qué. Eso te festejaron. ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Ruido, ruido, 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 ruido! Se la fletaron los dos competidores. Creo que merecen pasar al 4x4. Creo que merecen pasar. Así que, multirapper. La mitad de este lado. La mitad de este lado. Órale, pásenle, 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 pásenle. Estamos listos. ¡Ruido de la gente de León! Se prendió el estudio. Así que, sin más preámbulos. Denle con todo, papá. Vamos a marcar los verdaderos puntos. ¿Vale? Al gusto, estamos listos. José García. Saludos, papá. Sí, ni pelón. DJ Árbol. Suéltame ese beat, papá. A ver cómo suena. Ok. La mano arriba. Todo el mundo la mano bien arriba. Y todos juntos. Se lo damos en 3, 2, 1. Yo soy el campeón de la improvisación. Mira que cada vez que llego le meto motivación. No vas a poter, te vas a joteer. Pero para qué, si José es un campeón. Dice de la Conecta el campeón. Chavana, ahora ya cóbrele los 30 mil por mención. Por mención, la verdad que yo tengo corazón. Quiero hacerlo rápidamente, pero no le sale al bro. La verdad, Torita, hermano, eres una porquería. Me tira del patrocinio, pero él también quería. Caca, capa. No se peca. Tan, tan, tan. Rimas, mecas. Este va por atrás. Y no hay track. Son mil detrás. Dime qué te pasa. Nada a ti te hace veja. Ellos vienen de tan lejos para ver perderte cerca. Ey, este rapero está diminuto. Todos de negro los dejo de luto. Ey, yo soy tan capaz de cortarle a todos un sueño y todas sus alas. Todas sus alas. Esto bien improvisado. Saludos para la gente que viene y vernos de todos lados. ¿En serio que tienes un patrocinio, hermano? Pues que te prato si no era un dentista, maldito bastardo. Mira que llego rapeando, soltando la rima. Para toda la gente que llega y escucha, se ponga, se chucha. Mira que yo traigo el estilo que llega y se rucha. Por eso sabes, Lion, tengo que aclarar. El primer rapero que gana sin rimar. Que gana sin rimar. En esto tú no tienes eficacia. A sus dedos lo sobrevaloran solamente por la nostalgia. En serio, lirico, hoy tú te vas a perder. Hoy mueres demasiado, ya se acabó PGB. Cállese, cállese, no me hable de PGB. Dale, 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 dale. Avisa a DJ. 1, 2, 1, 1, 5. El aruso está en la casa. El arusto está en la casa y dura. Ahorita yo mato a esta basura. Hágase pa' acá, que usted ya no cordura. A usted que le patrocinen la lipoescultura. Tú peínate sin el gel, man. Que eso soy el mejor que le pega con todo el nivel. Es un arbusto del forno encamarada. Porque en el freestyle tú no me tiras nada. Contra el falso campeón de esta competencia. En semifinales contigo yo tuve una experiencia. Por eso preferí perder esta competencia. Ganar con rimas recicladas y que se me quede la conciencia. ¿Cómo entro mi flow si es experto? Yo vengo rapeando, hermano, y lo demuestro. Que yo vengo de negro, soy la bestia. Y si vengo de negro en un entierro, te enterro la tiesa. Sabes que a mí no me falta rima pa' matarte. ¿Qué tal fa? ¿Ya puedes sentarte? Por eso sabes que yo rompo la tarima. Te está buscando Eptos por copiarle rimas. Ey, ey, hermano, sabes que yo tengo el flow. Habla de Conectas y Conectal a sus punch. Tómatelo en serio, ni aunque tuvieras un millón de pesos, tu cara ya no tiene arreglo. Cállense la boca, todo es improvisado. Yo soy de Conecta porque estamos conectados. La neta, lo juego en el papel. Él no se copió de Eptos, Eptos se copió de él. Si te rima una cosa, yo te hago daño. ¿Y por qué mi equipo? Yo sí lo calo. Es que algo sí se me hace raro que un vato de tente se viste de 17 años. No la clavaste, pero ya la regaste. Horrita, yo vengo, mira que fracasaste. La verdad, todos contra el gusto. Pónganme a los chicos como quiera, mucho gusto. Como quiera, mucho gusto. En serio, es que yo tengo el truco. Hoy yo vengo para golpear a los chavos rucos, pero bueno, en serio, mira que el toro te parte. De pronto sin en ropa que te patrocina unos brackets. ¿Qué viste la vestimenta de este llorón? Oye, hermano, ya, por favor, déjate de estar tan criticón. Se viste de 17. Tú también quisieras, pero no tienes esa opción. Silencio, porque yo le pego con la causa y efecto. Son como peso pluma, bobo. ¿Saben por qué? Porque están en boca de todos. En boca de todos, pero llego y te acomodo. Sabes que yo improvisando siempre lo hago codo a codo. Ey, Rayo, ven para acá. Muéstrame actitud. Parecemos Willy Ver en Lili Put. Oye, cállate que no me das la talla. Yo tengo el estilo en el vinilo. José te apantalla. No pases de la raya. Esto no es batalla de gallos. Los gallos no me dan la talla. Yo veo algo personal. Yo veo algo personal. No se escucha mi micro. Yo veo algo personal aquí, señor Chavana, porque le están tirando mucho al arbusto del patrocinio. José García pasa de este lado, arbusto de este lado. Tres rounds, dense con todo. El arroz está en la casa. Suéltame un DJ bueno, DJ Árbol y la raza. Bien prendida en el estudio. ¡El ruido fuerte! Y todos juntos. Se lo damos en tres, dos, uno, tiempo. La gente está toda la grada, ahorita con la rima improvisada. Me tira este camarada, patrocínle que se viste de la fregada. Yo no me visto de la fregada. Yo ando bien tranquilo para toda la grada. Hermano, en el vinilo. Si este baboso ya quisiera tener todo mi estilo. Mi estilo no, ¿para qué lo quiero yo? Si no tiene ni estilo, ni rima, ni flow. Ahorita le gano a este compadrito. A él lo patrocina, pero el mercadito. No, no, no vas a poder con él. Es ni lo que yo traigo. Te juro que cada vez que le meto a ella sabes que la rima nunca me distraigo. El arbusto da tanta feria. Por favor, ya dame cuadro, Valeria. Cállese la boca, mira, vengo y lo reviento. Un saludo a la gente para el asiento. Oye, la neta, mira cómo lo reviento. No tiene talento y recurre al doble tempo. Dice que yo nunca tengo el talento. Te juro, se mata en el enfrente. Me esto no vas a poder hacerlo porque cada vez que yo rimo te lo digo lo siento. Que intenté hacer mi doble tempo. Se me desmaya, pues se le acaba el aliento. Cállese la boca, camarada, camarada. Si quieres ahorita, mira, lo mando pa' la fregada. Pero bueno, la verdad, no tienen deflow de que rime doble tempo si nunca tiras un punch. ¿Pero qué pasó? A la pista no encajaste. Ya ves como siempre. Hermano, en el flow improvisado. Ya vieron, lo maté. Es un gato acorralado. Yo soy un MC. Yo la clavo en el beat. Yo vengo improvisando porque no te haces aquí. La neta, lo destruyo en el beat. A la base no clavé, pero te clavé a ti. Nunca me has clavado. ¡Git, chit, chit! Seguido con todo. Regresan a sus lugares. Regresan a sus lugares. Tenemos tiempo de más, señor Chavana. Tenemos tiempo de más. Lamentablemente ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Pero sí es suficiente para decir que se inscriban. Señor Chavana, invitamos a todos allá en casita, raperos, artistas, o si te da pena o te da miedo que te digan que si vienes a la tele no vas a trascender puras mentiras. Vente acá, aquí estamos los buenos, los multirappers. Manda un mensaje al número que está en pantalla y cáete con nosotros. Así es, señor Chavana. Ahí está el 81-19-1703-52. ¡Excelente! ¿Qué pasó, Laiol? Carnal, solamente quiero dar un mensaje, un espacio. Primero que nada, invitar a toda la gente que quiera rapear. Todo aquí es posible. Que manden mensaje al número, que vengan a retarnos. Así como vinieron dos retadores, de repente hay programas que se nos llenan de 20. Que esto es lo importante, que sepan que hay freestyle y todo México. Y por último, un anuncio súper rápido de 10 segundos. Que sepan que La Manada está organizando un evento este domingo 10 de marzo. El elenco de los multirappers estará en el Parque Vida Nueva. Así que estaremos jueciando la gran final regional. Mi hermano Navi, yo y mi hermano José García. Para que le caigan y a ver quién queda campeón de Nuevo León. Listo, es todo, señor Chavana. Nos vemos la próxima semana. Esto es el multirappers. Y vamos a una pausa, señor Chavana. Una pausa y volvemos al show. ¡El musical! En Buenas Noches, Don Femal. Llegará el más campeón mundial. Juan, el hombre parkour. Los gorditos y el sexo. Con Silvia de Ochoa en la escuelita del sexo. ¡Calla! Fotos más relevantes de la semana. Viernes por la noche. Canal 6. El evento gastronómico que todos los regios estábamos esperando. Rey del Asador 2024. Este próximo 16 de marzo, asiste con toda tu familia al concurso de parrilleros más famoso de la ciudad. En la explanada del Estadio Móvil Super. Si tú tienes todo lo que se necesita para ser un verdadero rey del asador, déjame decirte que tu momento ha llegado. Inscríbete y demuestra todas tus habilidades en la parrilla porque los mejores haces del grill se van a enfrentar en un ardiente duelo gastronómico para ganar increíbles premios. Además, te espera un gran ambiente familiar, sabor, música y mucha carne concentrados en un mismo lugar. Vente este 16 de marzo. Tres de la tarde, habrá música en vivo, expositores gastronómicos, juegos, bebidas, food trucks y activaciones de marcas. No te lo puedes perder. Adquiere tus boletos a través de superboletos.com. Sé el próximo Rey del Asador 2024. Cuenta una leyenda que la diosa de la luna con hilos de vida abordó a México. Juntos somos los hilos que tejen nuestra historia, nuestra comida y nuestras tradiciones. Victoria. Más mexicanos ya tienen su tarjeta de crédito, mi hermano, porque esos meses sin intereses ya los tiene bien enamorados. Suena bien. Abre tu cuenta. El único shampoo con jena egipcia y jalea real. Nuevo Tío Nacho Efecto Anticanas. Cubre las canas progresivamente. Cada día, cada lavada. Nuevo Tío Nacho Efecto Anticanas. En Nuevo León, quien violente a una mujer pagará las consecuencias. Si compartes sus fotos íntimas, eres violentador y te vas a la cárcel mínimo nueve años. Si la tocas sin su consentimiento, pasarás mínimo once años en la cárcel. Si golpeas a tu esposa, tu sentencia será mínimo siete años. Si la obligas a tener sexo, eres violador y serán mínimo quince años de cárcel. Todo el peso de la ley. Si te metes con una mujer, te metes con todo Nuevo León. Gobierno de Nuevo León. Donde un mexicano toma asiento, toma el mando. Algo que hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo. México manda. Corona. Esta elección tiene dos caminos. Continuar presos del miedo o que juntos logremos vivir en paz. Hoy la esperanza nos pertenece. La esperanza de vivir en un país donde no tengamos miedo de salir a la calle. Miedo de enfermar. Miedo de soñar. La esperanza de lograr entre todos y para todos un México sin miedo. Sin miedo al éxito. Por un México sin miedo. Xochitl Presidenta. Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. Llegó la hora del cambio. Vota pan. No te dejes engañar. Nadie puede quitarte los programas sociales. No tengas miedo. No es justo que quieran espantarte con esa mentira. Yo voté a favor de las becas y de las pensiones porque son necesarias y son valiosas para tu familia. No tengas miedo. Xochitl va. Por un México sin miedo. Xochitl Presidenta. Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. El PRI sí resuelve. Vota PRI. Esta elección tiene dos caminos. Continuar presos del miedo o que juntos logremos vivir en paz. Hoy la esperanza nos pertenece. La esperanza de vivir en un país donde no tengamos miedo de salir a la calle. Miedo de enfermar. Miedo de soñar. La esperanza de lograr entre todos y para todos un México sin miedo. Sin miedo al éxito. Por un México sin miedo. Xochitl Presidenta. Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. La opción ciudadana. Vota PRD. El futuro es emoción. Ya tenemos la nueva opción. Movimiento. Movimiento. Vosco. Vosco. Movimiento ciudadano. Vosco. Vosco. Movimiento. Vosco. Vosco. Movimiento ciudadano. Vosco. Vosco. Movimiento ciudadano. Oye pa, ¿y cuándo nos vamos de vacaciones? Uy mija, pues déjame echar con los días. ¿Ya se te olvidó o qué? ¿Qué? Pues que este año ya tienes 12 días de vacaciones para disfrutarlos. En familia, claro. Y como le cantaban a la doña, acuérdate de Acapulco. Como respuesta al enorme esfuerzo que las y los trabajadores mexicanos realizan día con día, el Senado de la República aprobó la propuesta del Partido del Trabajo para que hoy todas y todas tengamos derecho a más vacaciones. Acuérdate, el PT es la 4T. De los que participamos en la contienda, soy la única que tiene experiencia y ha dado resultados en seguridad. Cuando fui jefa de gobierno en cuatro años, disminuimos en 58% los delitos de alto impacto y en 51% los homicidios dolosos. La estrategia, abrazos a las y los jóvenes y ser impunidad a la delincuencia, con inteligencia y coordinación. Vamos a seguir haciendo historia, con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición, sigamos haciendo historia. Morena. Fin de semana de Orbital. En exclusiva, Mayela entrevista a millonario Alex Fernández y Jessica Koch. Emilio en las calles de la ciudad, con chismes de sus extrabajos. Que le pagaban más al ayudante que a mí. ¿A ustedes les pagarán? ¿Pagarías tu platillo en una boda que tú eres invitado? Orbi, diviértete. Sábados y domingos, cuatro de la tarde. Canal 6. La receta, la receta musical con Héctor, Víctor Espino, Víctor, 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 Víctor. Señor Chabana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Víctor? Excelentemente bien. El día de hoy les traigo una receta diferente. Ya estoy viendo más o menos los ingredientes. Les traje puras cosas que le gustan, señor Chabana. Pollito, un poquito de pasta, carbohidrato, cremita, de todo un poquito, señor Chabana. El día de hoy vamos a hacer una pasta alfredo. Alfredo, esto es muy famosa. Exactamente. Esta es la que a todos nos gusta. Este le podemos poner un poquito de camarones. El día de hoy lo vamos a hacer con pollo para agregarle la proteína, pero lo pueden hacer como ustedes quieran. Yo les voy a dar una opción o una manera de cómo hacer esta pasta alfredo. ¿Le parece? Me parece perfecto. Vamos con los ingredientes de la pasta alfredo. Ingredientes para esta pasta alfredo son pollo a la plancha, mantequilla, ajo, queso crema, leche, crema, sal, pimienta, ajo en polvo y queso parmesano. ¿El que hizo la receta esta se llama Alfredo? Exacto. Sí, justamente, alfredo Adamson. ¡Ay, mamua! ¿Cuándo sale la pasta? ¡Vic, vic! ¿Qué? Pero colectale, Víctor, colecta. Sí, sí, ya está conectado. Lo voy a subir, lo voy a subir aquí. ¡Ay, Víctor, derritme la mantequilla! Ya nada más le faltaba agregarle un poquito más de calor. Lo primero que vamos a hacer es agregarle mantequilla a un sartén ya caliente y le vamos a agregar también media barra de queso crema, señor Chabana. Lo vamos a agregar aquí. Aléjense un poquito porque se pueden derretir. Lo vamos a mezclar muy, muy bien. Y además le vamos a agregar leche, señor Chabana. Recordemos que... Es leche condensada. No, es leche regular. Podemos utilizar leche light, pero en este tipo de preparaciones es importante también la grasa que tiene la leche para justamente darle esa cremosidad a la salsa que vamos a hacer. Muy bien. Vamos a agregarle también crema líquida o media crema. Le agregamos suficiente, la ponemos aquí abajo y vamos a empezar a revolver. Esto nada más hay que esperar a que se derrita, que se funde el queso crema para poderle agregarle la pasta. La pasta, yo estoy utilizando un fettuccine, el cual ya le di una precocción de alrededor de unos 6 a 7 minutos porque como quiera cuando lo metamos al sartén se va a seguir cocinando. Entonces lo tenemos que dejar un poquito antes de que esté completamente cocida, señor Chabana. Ok, entonces me queda claro. Bueno, lo primero que pusiste fue mantequilla y luego lo que pusiste fue queso crema. Y leche. Leche de esa casonapan. Y crema. Leche entera, señor Chabana. Ah, leche entera. Le vamos a agregar también queso parmesano, pero nada más le vamos a agregar la mitad, en este caso lo que tenemos aquí, porque vamos a utilizar poquito para decorar al final. Perfecto. Le vamos a agregar la mitad del queso crema, digo, perdón, del queso parmesano, lo voy a poner aquí en la parte de abajo. ¿Parme qué? Y vamos a mezclar muy, muy bien. ¿Qué tienes ahí abajo, Héctor? ¿Qué cosa? Nada. La leche. Oye, ve. La leche. Hay queso crema para que quede derretido, si es que lo puedo decir así. Sí. Pues es un proceso que tarda algunos minutos. Sí, se tarda unos 2, 3 minutitos, señor Chabana, no se tarda mucho, pero en lo que hacemos eso vamos a también hacer la bebida. Primero vamos a ir sazonando nuestra salsa, nuestra salsa alfredo. Le vamos a agregar ajo en polvo. Ah, con razón huele a ajo. Huele a ajo, todo, pero es por ballenita. Pero desde hace días. Es que ya comió ahorita. Le vamos a agregar pimienta. Ajá. Este nada más al tanto de vacío. Sí, esto es 100% al gusto, si le quieren poner, si no le quieren poner, si le quieren poner más, en caso de que les guste mucho la pimienta. Obviamente paprika. ¡Eh! ¡Eh! Perfecto. Y un toquecito de sal. No, de sal, de sal, de sal. De sal. ¿Cómo? Ese nuevo Víctor así sin camisa. Así, vea. Es para presumir los games, o sea, ya... Claro. Un año ya en el gimnasio y apenas se me está notando. Oye, ¿es pechuga natural? Es pechuga natural. La pechuga, nada más le pusimos sal y pimienta. La tuya, bebé, la tuya. Ya, 100% natural, pura proteína. ¿Eso también? Eso sí. No, y el depilarse es de hombres ahorita. No, no, de hecho, no me salen. Lampiño. ¡Ah, Lampiño! Sí. Pero también... Ay, no siento, no huele fuerte. Te querían hacer la depilación canibal. Vean nada más, esto ya se está fundiendo. En lo que esto se termina de fundir, señor Chavana, para no perder tiempo, vamos a hacer la bebida para la cruda. ¿Le parece bien? Me parece perfecto. Vamos a poner esto aquí. Para esta bebida, los ingredientes que vamos a utilizar son un poquito de limón, granadina, suero, sabor limón y agua mineral que tenga un toquecito de limón, señor Chavana. Muy bien. Vamos a hacer una limonada rosa. ¿Cómo la vamos a hacer rosa? Pues justamente con la granadina. La granadina es un jarabe que venden regularmente ahí en el supermercado y nos ayuda mucho a darle ese color a las bebidas. Vamos a agregarlo en la parte de abajo, justamente para dar ese efecto que estamos buscando. Le vamos a agregar alrededor de tres limones, el jugo de tres limones. El zumo. El zumo, el zumo. Le vamos a poner también este suero sabor lima-limón. Es importante, recordemos que estamos haciendo una bebida para justamente quitarnos la cruda. Entonces, con este suero nos va a revivir súper bien. Pues le vamos a agregar. Recordemos, mucho hielo, también es importante tener una bebida fresca. Y le vamos a agregar también esta agua mineral que también tiene un toquecito de limón. Eso no es indispensable, pero si la encuentran y la tienen, muchísimo mejor. Lo vamos a llenar hasta el tope. ¿Borrego? Hasta el tope borrego. Y vamos a agregarle... Yo tengo aquí unas hojitas de hierbabuena, señor Chabana. Se lo vamos a agregar. Es importante cuando pongamos algún tipo de hierba. La tenemos que activar, señor Chabana. ¿Y usted sabe cómo se activa? No, no sé cómo se activa. Una aplicación. Son los poderes fantásticos. ¡Actívense! Le da un golpecito y ya huele. Vamos a activarlo, muchachas. Huele, huele. A ver, ¡qué rico! Se activa. Entonces lo vamos a poner ahí. Vamos a mezclar no tan bien, solamente en la parte de arriba, porque justamente lo que queremos es que quede la separación de colores, señor Chabana. Al menos hasta que lleguemos a la mesa, lo pongamos y ahora sí. Ya llega así con esos colores y ahora sí mezclamos muy, muy bien. ¡Oy, capireña! Y ya tenemos nuestra limonada rosa, señor Chabana. ¿La quiere probar? Vamos a probarla. ¿Por qué? A ver, yo sí. ¿Por qué, señor Chabana? Me da la impresión de que por la... La granadina. La granadina. La granadina está muy azucarada, ¿no? Pues pruébala. Un poquito. Pruébala para ver qué le parece. ¿Esta, esta o esta? ¿Esta, la más luz de la limonada o morocco? ¿Qué onda, morocco? Veneame bien. Qué rico. ¿Qué le parece, señor Chabana? Está genial. ¿Está bien? Extraordinaria. Excelente. Recordemos que como quiera la granadina, es nada más para darle el color. En caso de que no quieran tanto dulce, le pueden bajar la cantidad de granadina y sin ningún problema. Entonces, esta es una opción... Está en su punto. Esta es una opción para los que amanecieron un poquito crudos el día de mañana. ¿Quién me está temblando? Te voy a poner un poquito más aquí para que alcancen a tomar también ustedes. ¿Cómo? 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 Aquí, Maurita, desde que regreso de vacaciones. Aquí está. Gracias. Listo. Perfecto. Cuando volverás, amor. Esto ya huele delicioso. Recordemos lo que pusimos aquí en el sartén. Pusimos mantequilla, queso crema, leche y crema. Salpimentamos, un poquito de ajo en polvo, paprika. Los sazonadores que ustedes tengan ahí en casa, también venden un sazonador italiano que ya viene la mezcla de especias que queda también muy, muy bien. Le vamos a agregar la pasta que estamos utilizando en esta ocasión. Estamos utilizando fettuccine, pero puede ser el que ustedes quieran. Puede ser también espagueti, puede ser un rigatoni, puede ser pene. Lo que a ustedes se les antoje. Un rigatoni, un peli. Un rigatoni, rigatoni. No, no rigatoni. Ah, ya se había emocionado. Ya se había emocionado. Ya me había dado a ver Chaviris. No, dijo, el esquizón. Y perfecto, vamos a emplatar. Yo creo que con uno nada más. Uno, este está bien. Lo vamos a emplatar. ¿Cómo le gusta, señor Chavana? ¿Cremoso o así? No, me gusta que esté jugosona, jugosona. Qué deliciosa. Bueno, vamos a tomar nuestra pasta y la vamos a poner en nuestro plato sin manchar. No manchó. ¿No te siembla la mano? No, para nada. ¿Qué chispeas? Uy, ya manché todo. Ya valió. Ahí está. Ahorita le limpiamos como quiere. Como quiera, aquí la idea es hacerle un remolinito para hacer una montañita. Y lo voy a poner esto nada más así. Lo van a agrupar. No se ve. No se vea bonito. Ahí voy, ahí voy. Espéreme, no me cargaré, no me cargaré. Porque hay que poner suficiente. Bueno, voy a hacer otro plato mejor. Ahí está. Aquí le vamos a agregar el pollito previamente cocido. Sazonado. Sazonado a la perfección. Un poquito de parmesano. ¡Wow! Qué delicioso. Y también un poquito de cilantro para que nos dé el toquecito verde. Víctor, hace que las cosas se van tan fáciles de hacer. Ahí está. Víctor, se ve bien más de andar sin camisa. Pasta, Alfredo. Déjeme le paso un tenedorcito. Y voy a ir armando otra pastita. Ay, no, qué delicioso usted ve ese, señor Juan. Por favor. El plato también. Y el platillo también, señor Juan. Aquí recordemos que si queremos que sea un poquito, que la salsa esté un poquito más espesa, nada más la dejemos un ratito más en el sartén y es más que suficiente. Venga. Ok, ok. Esta pasta, señor Chavana, a partir de marzo va a estar en el... Ah, no, abril. Perdón, ya estamos en marzo. A partir de abril vamos a tener esta pasta, Alfredo, en el menú de la pizza de Junco. Estamos haciendo ahí renovaciones en nuestro menú, en nuestro local. Entonces, para que nos visiten ahí cuando gusten, estamos de 4 y media a 11 en Plaza Vía La Luz. ¡Wow! ¿Esta receta sí la vas a subir? Esta receta, no, esta receta no la puedo. Me pueden preguntar, si tienen dudas de cómo hacerla, me pueden preguntar. La verdad es que no la alcancé a grabar, pero sin ningún problema les puedo pasar los tips para hacerla y pronto la puedo grabar sin ningún problema. ¿Quieres que la grabe? Sí, por favor, porque quiero hacerla. Perfecto. Entonces, pues sí, vamos a hacerla. ¡Qué rica está! ¡Qué rica se ve! ¿Sí le gustó a la fechona? No, mi señora. Ah, ya. Le vamos a poner un poquito más de queso. Todo de aquí está bien rico, señor. Un poquito de queso y le vamos a poner el cilantro. El cilantro. Yo anoche fui a la pizza de Junco. ¿Y qué tal, señor Junco? No, señor Chabana. Los desvelé porque siempre hicieron a las 11. Y ahora salimos a las 12 y media, una de ahí. Ay, mamá. Y se puso a cantar. No, pero ya sabe. Trato VIP. Trato VIP. Perdón. Cerramos. Cerramos el local sin celulares, obviamente, señor Chabana. Y le pusieron el carajoque, señor. Y ya no tuvimos ningún problema. Hombre, qué bueno que no había carajoque porque se pone a cantar y ya no... Les tuvimos que quitar el tenedor. Ay, yo no. Ay, qué... No, eh. Tengo bien. Mira, sí, sí hay. Ah, sí hay. Aquí está. Síganme en mis redes sociales. Víctor Espino 11, ahí con muchísimo gusto les puedo pasar información de las recetas. Puedo pasarle el pack. Puedo pasarle... Ay, ok. Víctor, pero también... ¿Quién te cansa? Ya se está vendiendo el pack. Ya lo estamos vendiendo. Baratito, ya se lo saben. Entonces, pues bueno, ¿qué le pareció, señor Chabana? El día de hoy nos lucimos una limonada rosa junto con una pasta alfredo deliciosa para que vean que sí hacemos cosas bien aquí. Y para que luego no nos estén diciendo que fueras cosas rápidas. ¿Y quién te calza? ¿Quién me calza? ¿Qué? Pues me calza, obviamente, el tío de The King Shop. Vean nada más estos tenisitos que son para el día diario. Estos Nike. Qué bonito. Ah, nada más. Perfecto. Esto, la verdad, es que están bastante, bastante cómodos y pueden visitar cualquiera de sus sucursales, más de 500 pares. Y los que están buscando tallas grandes, tallas extras, los pueden encontrar también ahí. Para los niños, mujeres y adultos. Entonces, ahí lo tienen con The King Shop Sneakers. ¡Esta fue la receta musical! La receta, la receta musical. Lo mejor del box nacional e internacional está aquí en Canal 6. Luciano Chaparro busca la revancha y se enfrenta en Villahermosa, Tabasco, a Ángel Chan. No te pierdas el combate entre Chano Chaparro y el chaneque Chan. Este sábado a las 10 de la noche por Canal 6. Si sientes ardor, comezón, dolor, puede ser una crisis de hemorroides. Mastica a Nixon antes de que avance y comienza a aliviar desde la primera toma. Con Nixon, me sienten las nubes. En Nuevo León, quien violente a una mujer pagará las consecuencias. Si compartes sus fotos íntimas, eres violentador y te vas a la cárcel mínimo nueve años. Si la tocas sin su consentimiento, pasarás mínimo once años en la cárcel. Si golpeas a tu esposa, tu sentencia será mínimo siete años. Si la obligas a tener sexo, eres violador y serán mínimo quince años de cárcel. Todo el peso de la ley. Si te metes con una mujer, te metes con todo Nuevo León. Gobierno de Nuevo León. Otra vez pizza. Otra vez ustedes. Para que tus cenas no sean lo mismo de siempre, KFC creó el nuevo Chicken Box. Una caja diferente llena de sabores. Con crujiente pollo, nuggets, dips, papas y biscuits que cambian la forma de disfrutar la noche. Nuevo Chicken Box. Un unboxing de sabor. Así suena la tarjeta de crédito de Mercado Pago. Mil mexicanos ya tienen su tarjeta de crédito en la mano. Esta no tiene anualidad. ¡Cuál es la de Mercado Pago! Más mexicanos ya tienen su tarjeta de crédito, mi hermano. Porque sus meses sin intereses ya los tiene bien enamorados. Suena bien. Abre tu cuenta. Cuando el camino nos reta, estamos siempre listos. Con clutch que ofrece hasta 20% más durabilidad que otras marcas, que excede la calidad de equipo original y con 12 meses de garantía. Duralast, refacciones hechas para durar. De venta exclusiva en AutoZone. ¿Qué es a tos? Se lo vamos a quitar con algo más natural. Tu Kelly infantil. ¡Corre para acá! ¿Qué? Tu Kelly con Edera Helix. Desinflama las vías respiratorias, expulsando las flemas con una tos efectiva. Recuerda, si las flemas se van, la tos también. Tu Kelly infantil. Cuenta una leyenda que, la diosa de la luna, con hilos de vida abordó a México. Juntos somos los hilos que tejen nuestra historia. Nuestra comida y nuestras tradiciones. Victoria. ¿Qué es eso? ¿Eso? ¿Eso? ¿Qué es eso? Eso. Es tu esperanza por un mejor Nuevo León. Porque partidos políticos van y vienen y no cambian nada. ¡Qué mugrero! Mucha gente como tú ya no cree, ya no tiene esperanza. Por eso en eso construimos la nueva esperanza. Que tengas la seguridad de vivir mejor. Eso significa que sí tenemos esperanza. Eso. Esperanza Social. NL. ¡Lucha! ¡Guérdalo! 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 ¿Qué trae, Iván? Está deshidratado. Yo sé cómo hidratarlo. Pensé que ibas a ganar. ¿Qué le damos, señorita? ¿Te da algo saludable y hidrata? Suerox con S de salud. A mí échame de tomar algo bien sabroso. Suerox con S de sabor. Cero azúcares, ocho iones, cero calorías. Te hidrata de una manera saludable y deliciosa. Por eso Suerox es con S de salud y S de sabor. Suerox, hidratación saludable. ¿Qué se siente? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Muy buenas noches. Estamos una vez más en esta sección de los Viernes tan gustada por toda la gente. Por toda la chica. Toda la gente la pide. Queremos verla. Ya póngala entre semana, más días. Queremos un programa solamente de ellas. ¡Ay! 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 ¡Qué espectáculo! En eso estamos por lo pronto solo el viernes, compañeras. Solo el viernes. Y tenemos invitadas. Y bien agradecidas porque el día de hoy nos acompañan dos hermosuras de Orbital. ¡Orbital! De Orbital. Mariana y Jams. Más. ¡Y ya! ¡Cómo están! ¡Bien! ¡Muchas gracias! ¡Qué emoción! Muy emocionada de participar en esta sección. Me encanta. Sí. Muchas gracias. Oye, Jams, tú eres la co-conductora de mitad y mitad en redes sociales. ¡Qué pantry! Sí, con Héctor Garza. Oye, qué padre. Mira. Y nos vamos a estar viendo, estoy muy emocionada, la verdad, por este nuevo proyecto y sobre todo porque se viene fuerte. ¿Estás nerviosa o ya estás así como bien lista para agarrar todo y ahora sí hay que tomarles? No, me siento muy lista, preparada, pero yo sé que a lo mejor de repente ahí voy a patinar en algo, pero me confío que estoy enseguida de Héctor, que sé que tiene mucha trayectoria, entonces vamos con todo. Y le colocó la confianza que tú le pongas con eso esto. Va, suerte. Oigan, chicas, ¿están listas para la dinámica que tenemos aquí? La gente nos hace preguntas, contestamos sinceramente. ¿Sí? Sí, vamos a empezar de Tamara hacia Ludi. Ok, ya quedó. ¿Están listas, chicas? A ver, díganme la pregunta, por favor. La primera pregunta va a ser para Tamara. Venga. A ver. La vas a decir tú. Se las voy a leer yo. Qué fuerte, ok, dale. ¿El dinero te importa en una relación? Claro que por supuesto que importa el dinero en una relación, porque pues obviamente yo soy la que llevo todo el dinero a mi casa y obviamente pues tiene que venir una persona pues a sumar, ¿verdad? Si no, pues no se puede, pero sí se importa. Ella factura. Ella factura. Pero qué padre que ella sí se atreva a decir, a mí sí me importa el dinero, porque muchas dejan, no, a mí no, yo todo bonito y no es cierto, son mentiras. Pero bueno, vamos con la tía. Mentiras no son. Mentiras no son. ¿A quién le toca? Aquí. Aquí, en Berlín. Venga. A ver, ¿cuál es? Ay. Kim, ¿el dinero te importa ahora a ti en una relación? Di la verdad. Sí. Ay, no te puedo creer. Antes la verdad no. No, a ti sí, pero ahora sí. Sí, claro. Porque como dice Tamara, si yo me doy toda sola. Exacto. Para que quiera un cabrón al lado que no me va a ayudar ni a por... Sí, muy bien. Bravo. ¿Y suya? Yo la verdad, mi papá siempre me educó diciéndome que me debo de casar o estar con alguien que me dé lo mismo que me dio él o más. Claro. Entonces creo que es parte de que no te tienes que conformar con algo que te dé menos, o sea, con nada. Y como dijeron, tipo, si tú ya te estás dando todo, eres una mujer exitosa que se puede dar de todo, pues que alguien más llegue a complementarte. No, aquí claro. ¿Y tú, ma? Sí, yo la verdad opino igual. O sea, que llegue alguien, pues igual que me sume. O sea, no voy a estar yo generando para después mantener yo a alguien. Claro. Pero no se puede. Sí, no. Que los dos hagamos nuestro dinero y pues importa, la verdad, importa. O sea, como dicen la gente, que dicen, no, el dinero no lo es todo. No lo es todo, pero hasta cierto punto. Oye, pero es un balance, ¿sí o no? Exacto. Es un balance que tiene que haber dinero también, o sea, la persona dar y hay amor. Pero si nada más hay amor y no hay dinero, pues nos vamos a morir de hambre. Yo creo que el dinero no lo es todo, pero ah, como da felicidad. Ah, la verdad. La verdad. Pulse qué onda. No, sí importa. No, yo creo que obviamente el dinero sí importa. No soy tanto del pensar de que, ay, que gané muchísimo más que yo. No, soy más del pensar de que entre los dos vamos formando algo y entre los dos. Pero claro que obviamente no vas a estar con un chavo que si tú ganas 20, él gane 5. No, pues no. Ah, no, pues sí. Pero sí, obviamente el dinero sí importa, lo digo. ¿Y tú, Ludi? En mi caso, pues como yo la verdad ahorita estoy en un momento donde no quiero amarrarme con nadie, no quiero tener una relación muy formal, entonces me da igual. O sea, qué padre si yo lo pago en esta vez y si él lo paga no pasa nada. Digo, ellas están muy chiquitas, qué chido que piensen así. Pero en mi caso, pues yo ya estoy más grande, yo ya es así como que no, no, no me quiero juntar, no me quiero casar, no, nada. Entonces pasarla bien, nos compramos lo que queremos y listo. Ya está así en su casa. Y somos felices. Sí. Pero bueno, la siguiente pregunta, chiquitines. Dínela. A ver. ¿Cuál es? Ahí viene. Ahí dice. ¿Cuál ha sido el regalo más guau que le han dado a cada una? A ver, Pum, venga, Mar. A ver, Mar. ¿Yo empiezo? Sí. Venga, Mar. Se me hace que el regalo más guau que me han dado son unos tacones que quería desde hace mucho tiempo. Y me los dieron de cumpleaños. Sí, se me hace que es el más guau porque, digo, no eras un regalazo, pero yo moría por esos zapatos desde hace mucho tiempo. Oye, ¿y cuánto costaron? A ver, dinos. Nunca me quiso decir. A ver, no, jamás me quiso decir, pero yo, o sea, posaron la marca. ¿Qué? ¿Era el margen? No, yo lo sabía. Es marca de lujo. Sí, es marca de lujo. Suelita Roja. Sí. Sí. Suelita Roja, sí. Sí, eran unos tacones de pared negros, así como de pico. Ya está, ¿cuál? Suelita Roja, sí. Entonces, esos. Alrededor de mil dólares. Sí, pues más o menos por ahí. Sí, sí. Este real. Bajita la mano. Son los, lo podemos decir, la marca. Sí, sí se puede. Andale. Los Luguti, marca, marca muy, 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 muy. Perrita Roja, sí. Ya, sí, a ver. Yo creo que este cumpleaños pasado mis papás me acaban de dar mi primer carro. Entonces, para mí tuvo muchísimo valor porque pues mis papás no viven aquí conmigo, este, yo estoy fuera, entonces he vivido cuatro años en Uber, por ejemplo. Y, pues, es un lujo, ¿verdad? Poder andar en Uber y todo. Era un poquito complicado para ti a veces. Sí, era muy complicado y sobre todo porque yo iba sola, me la pasaba sola en la calle y a veces era horas, sí, horas muy altas de la noche. Entonces, ahorita que ya tengo mi trabajo, ya me estoy estableciendo, es guau para mí. O sea, y agradezco mucho a mis papás por ser. Clarísimo. Muchas felicidades. Qué bonitas que te apoyan. Kimi, yo creo que el mejor regalo que me han dado va a ser indiscera. Yo soy feliz hasta con una paleta. Pero yo creo que está Cadenita. ¡Ay, qué bonito! Cadenita, ¿eh? Cadenita. ¿Cuál es la historia de ver un regalo para toda la vida, no? O sea, pues, mira, pues, está más grande, te vas a caer, amiga. Está muy buena. Si de por sí ya me pesan, ahora me voy. Ay, no. Venga, también. Pues, vean, a mí el regalo que más me ha gustado y que tiene mucho sentimiento para mí es este anillo que traigo. Que me lo regaló. ¡Ah, un puro diamante! ¡Qué bonita! Me lo regaló el papá de mis hijas. Este, y la verdad, siempre lo traigo puesto. O sea, literal, ya no estoy con él, obviamente, pero siempre lo traigo puesto porque es un regalo que yo cuando lo vi, yo lo quería, entonces le dije, vean, me gusta este y me lo regaló. ¡Ay! ¡Está grande la roca! Pues sí, es una roca, literal, son puros diamantes. ¡Guau! Está súper bonito. ¡Qué padre! Vamos a tener que poner guardaespaldas. ¿Verdad? Oye, ¿quién los tiene? ¿Tú, ella? ¿Quién tiene guardaespaldas? No. Nadie usted. ¿Tiene chopper? Me lo presta hace un día, amiga. ¡Ay, la otra! ¡Ya te lleve este traigo! Oye, pero vamos a escuchar a Dulce Ver. Yo tengo que decir que mi mejor regalo fue Mateo. ¡Ay! Sí. Yo creo que sí. Es que mi hijo, porque siento yo que después de que tienes un hijo ya, ya no hay como que gran cosa que te haga más ilusión o ya, sí. Bueno, también eso. ¡Ay, bueno! Bueno, vamos a ganar. Sí, pero para mí, yo sé, y te vas a reír, porque pues yo también tengo ahí mi criaturita, pero para mí, mis perritos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ya duró, ya duró y se empiezan a reír, pero sí, es verdad. Amo mucho a mis perritos. ¡Ay! Vamos con la próxima pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. Y se pregunta... que ya... ¡Venga! ¡Nos algo que nadie sepa! ¡Que nadie sepa! Dinos algo que nadie sepa. Que ya van a saber, ya vamos a saber. Que ya van a saber. Ay, pues que nadie sepa que ya tengo como cuatro años sin pareja y sin una relación estable. Ay, amiga. Pero eso es lo que nadie sabe y que todo el mundo piensa, ay, todo el mundo quiere con ella, pero no, no es cierto. Pero nadie quiere conmigo. Nadie quiere conmigo. Yo sí, yo sí. Algo que nadie sepa de mí, ay, 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 ay. Dilo, hermosa. Dilo, dilo. Que le tengo fobia a las cucarachas. Ay, hijo. Más o menos volando. Tengo mis tantos años y si yo veo una así pasar, me grito y me... No te gusta nada. No, no puedo, es fobia, o sea, horrible. Y luego te vuelan, así directo a la cara, es horrible. ¿Ya? Venga, ya. Ay, no, tú primero. Yo primero. ¿Martu? ¿Yo? Bueno, ay, no, perdóname, mamá. Pero yo choqué el carro y le dije... ¿Qué? No. Pero hace, hace ya tiempo, pero yo le dije que estaba estacionado, que yo regresé y que estaba chocado. Que nunca supe quién fue. Chócala. Yo también la apliqué muchas veces. Por eso te pusieron chopper. Sí. Sí, mi mamá ya me quería quitar la licencia. Y yo, no, por favor. Pero literal, bien, es que eran mis primeros días manejando, me iba a estacionar y me estacioné al lado de una columna. O sea, obviamente no calculé y le choqué así todo el lado de una puesta terrible. Y yo le dije a mi mamá y le dije, no, así estaba, así estaba, ni modo. Y de ahí no te sacaron. Perdón, perdón. Ya, ya. Le voy a decir a mi tío. No. No, ya. Yo, ay, bueno, de hecho, ahorita se supo. ¿Qué fue? Pero es que hubo un fin de semana donde salí con alguien. Y era secreto. Y hoy se publicó una foto en redes donde salgo yo ahí en la foto. No. O sea, nadie sabe qué fue lo que pasó, pero pues ahí sí. ¿Quién será? Pero dinos, ¿se puede saber quién es? Ay, no, no sé. Total, ya era más fácil que lo digan. Ya está en las redes. Sí, ya está en las redes. Mira, tal vez no digas un número, pero especifica qué hace. Es que es alguien que está aquí en el medio, entonces. ¡Ah! ¡Dios! Ya lo diga, que lo diga. ¿Es nuestro compañero? No, 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 no está aquí. Así, ¿en dónde? ¿Quién es? ¿En dónde? ¿Qué lo diga? Esa es mi mamá. ¿Qué lo diga? Bueno, a ver, ¿y tú, Kim? Ya, déjale. ¿No lo va a decir? No, que nos digas, que no sabemos nosotros. ¿Y tú? ¿Quién es? No saben de mí que sufro de ataques de ansiedad y de pánico. O me ha pasado, incluso estando aquí, no sé, de repente. Sí, han habido veces que me salgo corriendo porque... Sí, yo sí te he visto que a veces... Que me voy al baño a llorar o así porque que estoy... O sea, me da taquicardia y... Ay, no, horrible. Estoy siendo muy feo. Y para eso nadie lo sabe. Pero tienes que ir, hermosa, para que te den... No, quiero... No, al psiquiatra. Real, les voy a compartir algo que la verdad nada más mis hijas saben. Yo soy muy graciosa. A lo mejor no se me nota, pero soy muy, muy graciosa. Y a mí me encanta hablar con ellas como si yo fuera una gringa. Nos ponemos a platicar y ahí me gusta como de que... ¿Quieren escucharme hablar con una bella? Sí, por favor. Les digo, hola, mi nombre es Tamara Fuentes. A mí me encantaría que me enseñaras a hablar un poquito el español. Porque a mí me encanta hablar el español, pero no lo sé hablar. Entonces... Ay, me quedo hablando súper bien. Yo amo a México. Yo amo a México, pero no sé hablar el español. ¿Me podrías enseñar? Ay, no, qué bárbaro. Chicas, muchas gracias por acompañarnos. Espero les haya gustado estar acá con nosotras. Que vengan más seguido. Díganle a Chilo que las invite más seguido. Invítanos y aquí vamos a estar. Oiga, Erigar Vital, ¿cuánto se ve? Ay, se ve todos los sábados y domingos a las 4 p.m. Para que no se las pierdan sábados y domingos. Vengo a las 4 p.m. Sí, para que nos vean. Bueno, pues muchas gracias. Vámonos, esto fue... ¡Ellas Munchi! Cuenta una leyenda que... La diosa de la luna... Con hilos de vida abordó a México. Juntos somos los hilos que tejen nuestra historia. Nuestra comida y nuestras tradiciones. Victoria. ¿Te manchaste? ¿Dónde? ¿Aquí? ¡Lucy! Mi papá. Nos vamos. Lo bueno es que existe lo sabroso. En Nuevo León, quien violente a una mujer pagará las consecuencias. Si compartes sus fotos íntimas, eres violentador y te vas a la cárcel mínimo 9 años. Si la tocas sin su consentimiento, pasarás mínimo 11 años en la cárcel. Si golpeas a tu esposa, tu sentencia será mínimo 7 años. Si la obligas a tener sexo, eres violador y serán mínimo 15 años de cárcel. Todo el peso de la ley. Si te metes con una mujer, te metes con todo Nuevo León. Gobierno de Nuevo León. Rey del Asador 2024, este 16 de marzo, a partir de las 3 de la tarde, desde la explorada del Estadio Móvil Super, con la música del grupo Costumbre, convive con los máster de la parrilla. En Black Yard, ando lleno, el más alza. Adquiere tus boletos en superboletos.com. Rey del Asador 2024. Dile adiós a los tratamientos costosos. Nuevo Nutrivela 10 con queratina natural. ¡Amiga! ¡Ay, guau, amiga, qué pelazo! ¿Fuiste al salón? Seguro te hicieron algo con queratina. No, amiga. Ahora tengo la queratina en un tratamiento que me hago en casa todos los días. ¡Enséñame! Nutrivela agregó a sus 10 poderosos ingredientes el ingrediente. Lo más utilizaron las estéticas. La queratina natural. Pero suena caro. Para nada. Puedes comprarlo en tarro desde 18 pesos. Por eso tu pelo de salón todos los días, sin pagar una fortuna. Además, usarlo es muy fácil. Después del shampoo, aplicas Nutrivela, enjuagas y listo. Ya no necesitas acondicionador. Nuevo Nutrivela 10 con queratina natural. Nutrivela suma a sus 10 ingredientes la queratina natural. El ingrediente top de los salones de belleza. Nutrivela 10 no tiene ni uno, ni dos, ni tres, sino 10 ingredientes y ahora con queratina natural. Para dejar mi pelo desenredado y sin frizz. Busca Nutrivela en tarro desde 18 pesos. La silla. El lugar donde pasamos más horas los mexicanos. Pero nosotros no perdemos el tiempo. Nosotros mandamos. Así que si vas a pasar la mayor parte de tu día en una silla, recuerda algo. Estás sentado para mandar. México manda. Corona. Cuenta una leyenda que, la diosa de la luna, con hilos de vida abordó a México. Juntos somos los hilos que tejen nuestra historia. Nuestra comida y nuestras tradiciones. Victoria. En Nuevo León, quien violente a una mujer, pagará las consecuencias. Si compartes sus fotos íntimas, eres violentador. Y te vas a la cárcel mínimo nueve años. Si la tocas sin su consentimiento, pasarás mínimo 11 años en la cárcel. Si golpeas a tu esposa, tu sentencia será mínimo siete años. Si la obligas a tener sexo, eres violador. Y serán mínimo 15 años de cárcel. Todo el peso de la ley. Si te metes con una mujer, te metes con todo Nuevo León. Gobierno de Nuevo León. ¿Qué nos une a Nuevo León? Nos une el amor a lo nuestro. Nos une vivir en armonía. Nos une cobijar a nuestros hijos y velar por nuestros padres. Nos une una tierra pródiga que trabaja por un México mejor. Nos une la familia. Es nuestro motivo de existir. Nace una nueva alternativa para promover el bien y hacer las cosas bien. Lo hacemos con amor. Unidos por la familia, partido Encuentro Solidario, PES, Nuevo León. Maynes, dicen que esta elección ya está definida. Eso dice la vieja política. Nos expulsaron a un capital a la mala, pero hoy el equipo está más unido y más fuerte. Las campañas se ganan en la cancha y dura 90 días. Y hasta el último minuto tiene 60 segundos. Esto no se acaba hasta que se acaba. Lo nuevo va en serio. Maynes, presidente de México. Movimiento Ciudadano. El PRI propone apoyar con 120 mil pesos a cada joven de este país. Cuando lleguemos al Congreso, vamos a exigir que recibas 40 mil pesos en tres momentos de tu vida. Al cumplir 19, 21 y 25 años. Destinando parte del presupuesto en el programa Paquete Arranques. Para que no tengas que preocuparte en cómo le vas a hacer para independizarte y construir tu camino. El PRI sí resuelve. Vota PRI. Hoy tienes la oportunidad única de cambiar todo lo que está mal en el gobierno federal. Queremos un México para todos. Los programas de adultos mayores que iniciaron en el gobierno panista de Fox, ahora los llamaremos 60 y más. Y el Seguro Popular te lo regresaremos. Con Xochitl y una nueva mayoría en el Congreso, se acabarán los abrazos a los criminales. Tú y nuestras familias merecen vivir en paz. Vota por las senadoras y los senadores de Acción Nacional. Por un México sin miedo llegó la hora del cambio. Vota PAN. De los que participamos en la contienda, soy la única que tiene experiencia y ha dado resultados en seguridad. Cuando fui jefa de gobierno en cuatro años, disminuimos en 58% los delitos de alto impacto y en 51% los homicidios dolosos. La estrategia, abrazos a las y los jóvenes y cero impunidad a la delincuencia, con inteligencia y coordinación. Vamos a seguir haciendo historia, con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Morena. Ahí vienen las brujas, caramba, por el caminito. Estamos en el segmento más importante de la televisión. La señora del terror. Digo, perdón. Me confundí yo, me confundí yo. Ahora sí, por favor, ¿qué van a hacer esta noche? Acuérdense que ahora es día primero y vamos a dar una limpia a una de las chicas. ¿Una limpia? Una limpia. Pero ocupa un líquido bastante... Profundo, señor. Efectivo. Claro. Muy bien. Para que empiece todo el mes con buena energía y vengan cambios favorables para ella. Y le voy a echar ese spray. Es para... El cilantro. Ahora... Oiga, la barria celebrada, usted primero. Es por eso. Es para la receta musical, señor. Abre tus manos, Dulce. Ahí, ¿qué le está echando? Afloja todo. Ah, no. El micrófono. No, pues que no afloje. Tu nombre completo, Dulce. ¿Qué es? Le están metiendo aquí el fruto de los nueve indios. Ay. Ah, su mecha. Me está cayendo el mal a mí. Emplatamos. ¿Vente, Dulce, no te quedes? ¿Mandé? ¿Vente, Dulce, no te quedes? ¿Vente, Dulce, no te quedes? Ahí voy. Ahí te voy. Ahora que se voltee también. Por micrófono. Ahora... No le... No le maltrate la cola, se va a tocar a Cuamán. Sí nos llevamos bien, Laura. Eso es efectivo. Eso. Eso, eso. No te quedes. Ahí voy. ¿Eh? Ahí voy. Pisa con coraje. Ah, pisa con coraje. ¿Y sí? ¿Lo vas a recoger con la mano izquierda? Ah, lo vas a recoger con la mano izquierda. Dale. Dale. Y lo vas a tirar en un crucero y vas a decir, el mal se vaya de mí y el bien venga para mí. Ahorita que salgas, te vas en tu coche y las tiras... ¿En un cruce de camino? En un crucero de camino. Ah, ¿cómo en un crucero? El mal se vaya de mí y el bien venga para mí. ¿Pero por qué la voy a tirar en un crucero, vieja cochina? A mí una bolsa. ¿Le van a gritar? ¿A quién dice? ¿A ella o a la bolsa? ¿A ella le van a decir? Sí. Ah, no, le voy a tirar la bolsa, Chavis. Ah, ¿por qué me cierra el ojo? ¿Qué se me hace? ¡Ah, señor Tabana! ¡Anda en huerco con esa pantalón! ¡No me coqueté! ¡No me coqueté! ¡No me coqueté! ¡No me, 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 me hace. ¿Le está cerrando el ojo, ah? Va a decir Juan, Lucy, no, Juan, y acuérdese que ando malita en la boquita. Ah, ok. Ahí aparece mi teléfono. Previa cita, llame ya. Eso, llama ahora, llama ya. Llame ya. Niño, niño. Besos. Niña, niña. ¿Y qué creen? ¿Qué? Ya se acabó el programa. Pero, señor Chavana, antes de irme. Ah, permítame, permítame, permítame. Quiero felicitar a mi mamá que cumplió años el viernes. ¡Felicidades! 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 ¿Qué queremos? Que le gusten una hija multicolores. Bendiciones. Y nos despedimos con la música de Grupo Resalte. De lo nuevo, nuevo de Grupo Resalte. De los guapangos sabrosos. Y es el cantante... Regó ganas de cantar con la banda por delante. Y no soy imitador, señores, no imito a nadie Si lo quieres comprobar, no más dejen que les cante Y yo canto para mi gente, y no lo deben dudar Pues tengo mis sentimientos, y ahora lo van a escuchar Que se haga fuerte el resalte, ya los voy a demostrar Tengo suerte en los amores, eso ni quien me lo quite A las mujeres se canto, pero el sol tiene su chiste Yo soy completamente armonado, la que me prueba repite No vengo a comerme el mundo, pero canto donde sea Yo canto porque me gusta, y me remito a las pruebas Aquí les dejo mi voz, y que la escuche quien quiera A todos los habladores, les quiero decir y no más Que respeten mi terreno, pa' poderlos respetar Yo no me meto con nadie, y nadie me va a observar Tengo suerte en los amores, eso ni quien me lo quite A las mujeres se canto, pero el sol tiene su chiste Yo soy como el carbonato, la que me prueba repite Tengo suerte en los amores, eso ni quien me lo quite A las mujeres se canto, pero el sol tiene su chiste Yo soy como el carbonato, la que me prueba repite Yo soy como el carbonato, la que me prueba repite Yo soy como el carbonato, la que me prueba repite Yo soy como el carbonato, la que me prueba repite